Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo, pido que tú no debías, dejando en tu praga, tomarte esta herida, que esta herida va a comerte esta herida. Vente, perón, todos los días sale el sol, che, perón, todos los días sale el sol, che, perón, todos los días sale el sol, che, perón. Vente, perón, todos los días sale el sol, que es patito, quiero que miras tu cuello de espantito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo, es patito.